Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar con el Dr. Arturo Bobadilla Pérez. Dr. Arturo Bobadilla Pérez, ya platicábamos al principio del programa de las constelaciones familiares y esto de los traumas. A ver, aclárame. Así es. Fíjate que suena así como algo espacial, algo como de la guerra de las galaxias y demás. Pero es una forma muy original, muy importante de entender cómo los traumas, los problemas familiares, las repeticiones en tu vida o en la vida de la familia se dan. Como por ejemplo los divorcios y la madre es divorciada, la hija se va a divorciar, la nieta se va a divorciar, etc. Para eso, Eduardo, invité exactamente. Y de lujo y guapísima. Yo siempre traigo invitadas de nivel y guapas. Rita de Pilar Hernández Pacheco. Así es. Especialista en filosofía transgeneracional. 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 Filosofía transgeneracional. ¿De qué es eso? ¿De generación en generación o de genes en genes? Tránsito entre generaciones. Acláranos un poco, ¿qué es esto de la filosofía transgeneracional? Bueno, la filosofía es encontrar por qué hacemos las cosas, ¿no? Una persona cuando ésta puede mirar su historia familiar, su historia ancestral. O sea, una persona está elaborando una historia a partir de su vida para que su familia pueda mirar una historia que quedó oculta, una historia que quedó perdida. O sea, ¿qué quiere decir que a través de las generaciones vamos guardando información? Tenemos información que no nos damos cuenta que nos puede afectar en nuestra forma de ser y de hacer. Sí, exactamente. ¿Cómo es que nace esta filosofía? Bueno, esta filosofía nace con el trabajo de Bert Hellinger. Bert Hellinger es un filósofo, bueno, es porque vive, es teólogo, estuvo muchos años con una comunidad en África de personas originales del continente africano. Entonces, ahí él descubrió que todo sistema guarda un orden y una estructura. O sea, las tribus en África tienen un orden y una estructura y un reconocimiento. Y a partir de esto, él unió varias herramientas de psicología para poder, para que se pudiera observar exactamente qué es lo que pasa cuando un elemento falta o cuando una historia dentro de la familia no es relatada. Entonces, podemos hablar de que muchas de nuestras conductas, de muchas de nuestras acciones, están relacionadas con un evento que pasó en nuestras casas o en nuestras familias. Eso es a lo que podría ser. Eso es. De hecho, en medicina sucede eso. El lunar familiar, que es un defecto muchas veces, llega a ser una cuestión, como decía. O la nariz de gancho. O la nariz de gancho. O el ojo cuadrado, ¿no? O el ojo de tigre, ¿no? Entonces, este, cuando sucede eso, obviamente lo que se busca es analizar. ¿Cómo analizan ustedes el defecto para poderlo reparar? Bueno, el análisis se hace por medio de una configuración. Por eso el nombre suena así como estelar, ¿no? O sea, una constelación es un conjunto de estrellas. Una constelación familiar es un conjunto de personas que están en un lugar específico en la familia. Entonces, lo que se hace en un taller de constelaciones familiares es, con personas que nos ayudan, poner representantes de los miembros de la familia, de la persona que quiere mirar a dónde está su conducta relacionada con su historia ancestral. ¿Cómo se determina quién va a hacer cada rol? Bueno, se determina después de una pequeña entrevista que la facilitadora o consteladora, en este caso yo, elaboro. Después de preguntar ciertos aspectos de la historia familiar, entonces yo le, de acuerdo a mi hipótesis, le pido a la persona que escoja los representantes de su mamá, de su papá, incluso al representante de ese problema que específicamente tiene. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más comunes, no? Vamos a poner problemas de, pudiera ser de amor o desamor en la misma familia, no sé, mi mamá no me está tratando bien y yo me siento conflictuado. ¿Pudiera ser uno de esos? ¿O podría ser el caso de que la novia de la vecina me mira con malos ojos? ¿Esta situación de la comunicación entre, o la comunicación que hay entre los seres humanos pudiera llegar a otras personas y no solo al plano del micro familiar? Sí, porque la mirada de una persona puede estar buscando a un miembro de su familia perdido y la vecina o el novio de la vecina lo puede estar trayendo a su vida. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene un peso específico. Entonces, esa conciencia puede ser que la vecina tenga el mismo nombre, puede ser que la vecina tenga la misma fecha de nacimiento que el familiar perdido, puede ser que la vecina tenga algún tema que desde la mirada profunda de esta persona lo llame a tener una relación. ¿Y eso es a lo que le llamas o le llaman ustedes en esta filosofía transgeneracional la constelación? O sea, ¿los seres humanos estamos comunicados uno con los otros? Sí, todos estamos comunicados. El término de constelación es un término que se acuñó para determinar, o bueno, para ejemplificar que cuando, o sea, si en el universo faltara un componente, el universo no sería tal. En una familia, si falta un componente, un miembro, la familia ya no es tal. Aunque pudiera parecer que la familia sigue participando y actuando de la vida, no es así. Porque tiene síntomas, o sea, tiene síntomas como falta de prosperidad, como divorcios frecuentes, enfermedades. Hay personas que no saben por qué les toca tan mala suerte, ¿no? De que conocen a alguien y terminan peleados con esas personas. ¿Pudiera ser que haya una disociación ahí en su conducta que no les viene solo de su forma de ser como persona, sino que ya tiene desde sus ancestros un pasado? Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hay una persona que tiene un tema de cáncer, le ponen una bata, cuando le van a poner aquí el número, tiene una reacción desproporcionada y entonces al hacerle las preguntas, reconoce que es judía y que tiene ancestros que murieron en el holocausto. Ay, ¿y el hecho de que las numeraran? Sí, las numeraran activó en ella una memoria que quedó guardada de ese sufrimiento o trauma. Después ella, en ese inter de tiempo en que se estaba tratando, conoce a una persona que tiene que hacer un reconocimiento de identidad. Y entonces él le dice que este reconocimiento de identidad es acerca de también un elemento, una persona alemana y que él desde su interior sabe que no se llama como se llama. Entonces investiga, hace el reconocimiento de su persona y descubre que sus ancestros participaron en el holocausto. Entonces los dos se juntan, se reconocen y entonces pudiera ser que en un primer momento hubiera un conflicto, efectivamente, porque las memorias están activas. El proceso de infidelidad también podría ser eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas veces veo que hay padres que son infieles o abuelos que son infieles, los hijos repiten esos patrones y es muy curioso porque muchas veces no contestan que sí o que no. ¿Eso también podría estar relacionado con el trabajo de constelaciones? Sí, puede haber mujeres perdidas o mujeres no reconocidas en el sistema. Pilar Hernández Pacheco, realmente el tiempo, sobre todo en radio, es muy corto. A mí me gustaría invitarte para que sigamos tocando estos temas y analizando qué es la filosofía transgeneracional y la importancia que tienen las constelaciones familiares, si me lo permites. Sí, cómo no. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo podrían hacer quienes nos están escuchando para acercarte a ti y conocer un poco lo que es sus vivencias, su familia y poder arreglar ese tipo de conflictos que a veces tenemos y no lo sabemos? Bueno, yo les dejo mis teléfonos. En este momento es celular 554719362, celular 5520417621. ¿Tienes redes sociales o internet? En Facebook estoy como Rita del Pilar Hernández Pacheco. Tengo un blog que se llama Retorno al Amor. Mi correo electrónico es retornoalamor.hotmail.com. Muchas veces uno no se explica por qué tiene ciertas actitudes o por qué es que hay rechazo a una persona blanca de ojos azules o a un morenito y se pregunta uno por qué es que me causa respulsión. Pudiera ser que esté en sus genes, que esté en esa conexión, en la constelación familiar. ¿Por qué no acudir a un experto y que nos diga en base a esa filosofía cómo podemos hacer para ser más felices? Te agradezco muchísimo, muchísimo, Rita del Pilar Hernández Pacheco, el que nos acompañes cada semana para que hablemos sobre esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, doctor Arturo Bobadilla Pérez, especialista en temas de salud. No olvidemos que la próxima semana ya vamos a tener las consultas, ¿no? Exactamente. Estén al pendiente. Estén al pendiente porque ya vamos a empezar a dar lo que van a ser las consultas sin ningún costo en diferentes temas, en diferentes especialistas. En las especialidades que es lo más importante. Estamos ya por concretar también lo de los estudios de laboratorio gratuitos. Por eso es que nos vamos a lanzar la próxima semana, doctor. Así es, exactamente. Los esperamos la próxima semana, que nos escuchen para que tengan esta oportunidad. Muchísimas gracias, nos vamos a un corte y regresamos. Un corte y regresamos.